Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí de pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado libertad donde yo llegué a encontrarme salté de la cama bajé al bar tu te hallabas junto a mí perdónate dije sonreí me miraste fui feliz y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mí el amor junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte mi sueño son ya realidad punto a la puerta del amor te hallé y logré besarte te siento dentro de mí junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte mis sueños son ya realidad Amor Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Te siento dentro de mí Junto a la puerta del amor Te hallé Y logré besarte Mis sueños son de realidad